Si que me pareces en los sueños, y me ayudas a seguir el camino, aunque estás lejos y a pesar de ello, me ayudas a llegar a destino. No importa si estás lejos o estás cerca, mi corazón se enciende y se te acerca, abre todas las puertas que se cierran, y me ayuda a triunfar en esta tierra. Puede durar toda una vida el amor, puede marcharse y seguir aquí el amor, puede ser el sostén de las creencias el amor, puede ser el motor de la existencia el amor. No importa si estás lejos o estás cerca, mi corazón se enciende y se te acerca, abre todas las puertas que se cierran, y me ayuda a triunfar en esta tierra. Y me ayuda a triunfar en esta tierra, y me ayuda a triunfar en esta tierra. No, si estás aquí no le temo a nada, tú me haces una vida engalanada, y así quedaremos para... No, si estás aquí no le temo a nada, tú me haces una vida engalanada, y así quedaremos para... No, si estás aquí no le temo a nada, tú me haces una vida engalanada, y así quedaremos para... No, si estás aquí no le temo a nada, tú me haces una vida engalanada, y así quedaremos para...